¿Qué opina Melania Trump de la acusación contra su esposo Donald Trump? ¿Lo apoyará en los tribunales? Aunque ella se mantiene en silencio, varios informantes afirman saber lo que piensa. Melania Trump no está contenta con la situación. En el 2018, Wall Street Journal publicó un reportaje que revelaba que Donald Trump, entonces presidente de Estados Unidos, pagó a la ex estrella de cine para adultos, Stormy Daniels, 130 mil dólares para que guardara silencio. Según el artículo, Daniels y Donald tuvieron un breve romance luego de conocerse en un torneo de golf en el 2006. El pago, facilitado por su abogado en ese momento, Michael Cohen, se hizo para evitar que Daniels revelara su amorío. Donald y Cohen admiten que sí le pagaron, pero niegan cualquier encuentro amoroso entre ellos. Al momento de la presunta aventura, Donald ya estaba casado con Melania, su tercera esposa. Cohen declaró a The Daily Beast en el 2018, estos rumores circularon varias veces desde el 2011. El presidente Trump y la señora Daniels niegan rotundamente estos hechos. Como el pago fue poco antes de las elecciones del 2016, se convirtió en objeto de escrutinio legal. Los investigadores sospechaban que Donald, entonces candidato presidencial republicano, infringió las leyes de financiación de campañas. Según People, la ex primera dama Melania Trump se está distanciando de todo el drama legal ahora que Donald fue acusado por un jurado de Manhattan, probablemente en relación con el pago a Daniels. Un informante dijo a la revista, Melania lleva su propia vida y se siente feliz en Mar-a-Lago, rodeada de gente que la quiere y que nunca habla de la realidad ni de cosas malas de su esposo. Pero su falta de interés no significa aprobación. Fuentes afirman que Melania sigue bastante molesta por la situación. La fuente explicó, sigue enfadada y no quiere escuchar del presunto pago de dinero por silencio. Es consciente de quién es su esposo y mantiene una vida alegre con su familia y algunos amigos íntimos. En sus 18 años de matrimonio con Donald, Melania soportó muchos escándalos de engaño, así como acusaciones de agresión sexual contra su esposo. En público, ella muestra un apoyo inquebrantable a Donald. Ella dijo a ABC News en el 2018, Pero se dice que la ira de Melania es tan profunda que no le importa si Donald termina tras las rejas. Mientras que ella hace todo lo posible para mantener sus manos fuera de la situación en la que se encuentra su esposo, una fuente anónima comentó a People, Melania quiere ignorarlo y esperar que pase, pero no simpatiza con la difícil situación de Donald. Por su parte, la ex-secretaria de prensa de la Casa Blanca y jefa de gabinete de Melania, Stephanie Grisham, dijo que le sorprendería ver a Melania apoyando a Donald en la corte porque tiene que ver con el presunto romance con Daniels. No le da mucho apoyo moral, y estoy seguro que todavía está pensando, Al parecer, Melania se siente así desde que se enteró de esa aventura. Grisham dijo, Ella siempre me decía, ese es su problema. Donald está metido en este problema porque, según se informa, teme que Melania lo deje. El biógrafo de Trump, Tim O'Brien, compartió con MSNBC que la campaña presidencial era la menor de sus preocupaciones cuando el soborno salió a la luz, ya que estaba más preocupado porque eso destruyera su matrimonio. Daily Mail informó que Melania abandonó momentáneamente a Donald cuando se enteró del escándalo. El medio afirmó que ella decidió pasar unos días en un hotel en Washington DC, pero su ex-asesora Stephanie Winston Wolkoff desmintió ese informe. En un tuit escribió, Falso. ¿Cómo lo sé? Yo estuve allí. Melania durmió en su dormitorio en la Casa Blanca. Mi dormitorio estaba encima del de ella. Acompañé a Melania y a su madre al Museo del Holocausto. Escribí sobre eso en mi libro, Melania en mí.